Ya hemos habilitado parcialmente lo que es el sector de Perón con Boulevard Pellegrini. Afortunadamente es una obra muy esperada por el vecino y obviamente por los comerciantes. Obviamente por los tiempos de obra todavía no está habilitada de manera correcta. Se habilitó la mano de norte a sur, que es la que principalmente, la arteria principal que pasa por acá por Perón. Y bueno, alrededor de 10 días más, más o menos, ya podemos cumplir con los tiempos de fraguado del hormigón para ya poder habilitar completamente lo que es este sector. Al mismo tiempo, déjame contarte que también en marco de esta habilitación ya se ha habilitado el sector de lo que es la rotonda de Cluñón. También parcialmente, porque obviamente hay trabajos de hormigón que impiden el cumplimiento de toda la traza verdadera que exige la obra. La circulación sentido oeste-este y viceversa todavía no está habilitado en la zona. Sí, ya está habilitado, obviamente con algunas pequeñas interferencias o reducciones de calzada. Lo bueno que no solamente hay gente de control de tráfico, sino que también ya se empezaron a poner la parte de semaforización ya está correcta y funcionando. Y obviamente también lo que es, también se habilitó parcialmente lo que es la famosa intersección de San Lorenzo con Boulevard Pellegrini y todo lo que es el sector del Buen Gusto y la Rural también ya se habilitó. Todo este sistema de vallado y seinización es debido a que todavía tenemos trabajos en obra y obviamente más allá que se han habilitado ciertos sectores, no se han habilitado como corresponde. Entonces se habilitan provisoriamente y se señaliza y se valla preventivamente en función de la obra y obviamente de cómo pida la inspección de obra. ¿Cuál es la sugerencia al vecino que transita por aquí o los que viven por la zona? Bueno, que nos tengan un poco más de paciencia, pero no solamente, a ver, está todo señalizado, vallado, sino que respeten la señalización preventiva de reducir la velocidad, de que tengan en cuenta que justo acá en Perón, si la cámara lo toma después, tenemos una reducción de la calzada. Que recuerden que obviamente también solamente se habilitó la parte de la circulación de norte a sur. Entonces, bueno, que todavía nos tengan paciencia que dentro de una semana ya se va a habilitar.